Nos vamos, ¿algo más Diego? No, nada más, mañana mucha más Champions, muchas más emociones El mejor torneo del mundo está aquí en nuestra pantalla Gumi, Gumi Fox con las estadísticas, con los datos y todo esto que le pone sabor a la transmisión También Ariel Martínez en la producción y toda la gente que trabajamos en esta transmisión Gracias, muchas gracias, los esperamos mañana Sigan con nosotros en las pantallas de Foxport ¡Gracias!